Ahorita lo que hoy terminé, estoy tomando pura gasolina Vamos a hacer una melodía de cholos para todos ustedes Levanten la mano de los cholos Ahora levanten la mano de los hombres Levanten la mano de los hombres Ya se jubilaron los cholos que si no haya hombres pues Levanten la mano de mujeres Ahí está serie hombres y hay mujeres que ganan a mujeres Levanten la mano de los hombres que les gustan a las mujeres Esos son fotos pues Vamos a hacer una melodía, esto se llama plancha con la ropa vieja rogona Hay dos Escúchame la copa, que me voy a bailar Escúchame la copa, que me voy a bailar Como te la rancho, como te la rancho Si no te tocas Como te la rancho, como te la rancho Si no te tocas Esa corrió la ingeniero ¡Uy! Abre la puerta, que me estoy mojando Abre la puerta, que me estoy mojando Como te la rancho, como te la rancho Si que están lanchando Como te la rancho, como te la rancho Si que te tocas, que me estoy mojando Como te la rancho, como te la rancho Como te la rancho, como te la rancho Abre la puerta, que me voy a bailar Como te la rancho, como te la rancho Si que me la rancho Como te la rancho, como te la rancho Papi, si que me la rancho ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!